Buenas a todos, Rob Rewind cada vez más cerca de la actualidad. Ya estamos en mayo, varios juegos bastante oscuros salvo por un par de ellos luminosos y coloridos. Vamos a verlo. Madison VR. Si los más criticables de un juego con realidad virtual son parte de lo que la diferencia de su versión plana, quizá tendremos que penalizarle más en la nota. Sin embargo, es tan bueno en todo lo demás, nos lo ha hecho pasar tan bien haciéndonos sufrir que hemos sido algo benevolentes. Y es que no tenemos ninguna duda. Estamos ante uno de los títulos de realidad virtual de rompecabezas más terroríficos de nuestra época. Uno que pondrá al límite vuestra mente y vuestro corazón. Como punto positivo destacamos el audio espacial en 3D, el uso de los efectos ácticos, los rompecabezas memorables y un guión inquietante bien desarrollado. Y como punto menos positivo, cierto abuso de los sustos en el tramo final, mecánicas VR mejorables, menú y opciones demasiado vacíos. Han Together. Carbon Studios lanza una vez más una sólida propuesta con Han Together. Esta vez dentro del mundo de los multijugadores asimétricos, con una interesante desviación, pivotando la balanza cooperativa a los monstruos y con una variante uno contra uno más directa, que apunta a un público alejado de los gustos cooperativos. No puede evitar este asfalto de contenido inicial, aunque el juego puede hacerse un hueco si su comunidad consigue aumentar. Su jugabilidad y acabado gráfico con unas partidas en cualquiera de sus modos muy divertidas lo merecerían. Como punto positivo destacamos el acabado audiovisual bien rematado, el modo cooperativo 3 contra 1 y versus 1 contra 1 y el core display con PC VR. Y como punto menos positivo, la falta de contenido, mapas, skins, modo de juego, se beneficiaría de una progresión de personajes más profunda y parece que tiene muy, muy poca comunidad a día de hoy. Genotype Genotype Es un juego muy bien resuelto. Tiene limitaciones en cuanto a interactividad con el escenario, el mapa no ofrece toda la ayuda que nos gustaría y al final la fórmula se siente algo cansada por el abuso de enemigos. Pero hoy se nos vista que estemos ante un gran exponente del género. El sistema de armas y la gestión de la munición nos ha gustado mucho y cualquier fan de la señorita Samus, sobre todo de la sala Prime, encontrará un buen refugio en el que ocupar cerca de las 10 horas de juego con una adaptación estupenda a PlayStation VR 2. Un sleeper en toda regla de este 2024. Como punto positivo destacamos un notable Metroid en VR, ambientación audiovisual muy conseguida, los 120 fotogramas por segundo potencian su renovado combate, gestión de armas y recursos inteligentes y llegar a contextos en castellano. Y como punto menos positivo, el mapa no es de mucha ayuda, abusa demasiado de enemigos, escenarios genéricos y gráficamente mejorables y sin gatillos adaptativos. Nuestro sueño de regresar al universo de Homeworld en realidad virtual se ha visto cumplido y pese a algunos sacrificios estamos ante un buen juego, imprescindible para los amantes de la estrategia en tiempo real no demasiado exigentes. Como punto positivo destacamos que conserva la esencia del original, la buena ambientación visual y sonora y su rejugabilidad por capítulos. Y como punto menos positivo, estrategia muy simplificada, las batallas son demasiado rápidas y está todo en inglés. Cadillac, los 2 días rejection, el 32de de HP, se garantiza un 80% para losusiasta registrada, más de�os del azaleque茨 es castigاح. Falta de良 y si Paradise VR. Este juego recoge todos los puntos fuertes de la versión plana y la hace suya gracias a la interactividad que solo puede ofrecer la realidad virtual. Seis minijuegos adaptados a esta versión y otros seis nuevos juegos pensados desde cero hacen que arcade Paradise VR sea la mejor versión del juego disponible. Dar una oportunidad a su increíble bucle jugable y déjate atrapar por su atmósfera noventera y por una historia que va de menos a más. Como punto positivo destacamos, un bucle jugable muy adictivo, los minijuegos que incluyen en sus máquinas recreativas y la ambientación y sensación de interactividad con el entorno y como punto menos positivo algunos errores técnicos puntuales. Apsomasteroids. Sabiendo a lo que venimos y lo poco que nos ha costado este viaje a las estrellas, estamos ante un título que nos engaña, porque aunque no da del todo la adrenalina que promete, lo compensa con ciertos detalles que no esperaríamos en un juego modesto. Por ejemplo, un detalle que no hemos podido comprobar por nosotros mismos y que inclinaría la balanza hacia su recomendación es su compatibilidad con mandos Jotas. Como punto positivo destacamos, en un híbrido PlayStation 5 y PlayStation VR 2 uso todas las características del visor, soporte para Jotas. Y como punto menos positivo, su jugabilidad sencilla, la escasa variedad de armas, escenarios y enemigos y que cuesta hacerse con el control de la nave. Sushi Ben. El juego nos ofrece una aventura narrativa que volverá locos a los amantes de los jamones. Tiene unos personajes fantásticos, un nulo sentido del ridículo que permite hacer de todo con su historia y situaciones que le convierten en algo muy especial. Además cuenta con un apartado visual con mucho gancho que nos mete de lleno en un manga movimiento extraído de la primera PlayStation. Por contra, los minijuegos no son más que un medio para contarnos qué ocurre en el juego de Kotobuki y su limitado y encorsetado desarrollo le hacen ser más artificial de lo que nos gustaría. Algo que no le resta mérito ni le impide convertirse en un bonito lugar de vacaciones al que volveríamos una y otra vez sin dudar. Como puntos positivos destacamos el arte por encima del músculo gráfico, la narrativa muy amena y alocada, lo variado con carisma y personalidad y un producto bien cerrado. Y como puntos menos positivos no deja margen al jugador, interacciones demasiado básicas, altibajo jugable con paseo innecesario en inglés sin exprimir los mandos y algún glitch gráfico. Por eso fue el mes de mayo en cuanto a análisis en juego on-road. No sé por qué me pensaba que eran menos análisis, pero no lo subo mal al final. Junio sí, junio tiene menos, ya verán la semana que viene, pero el verano no es época de muchos lanzamientos. Y recuerden, cada uno de estos análisis lo tienen de forma mucho pero que es mucho más detallada en la web de realo-virtual.com. Algunos con anexos de diferentes sistemas analizados, otros con comentarios sobre parches con mejoras incluso DLC. Así que si vieron a alguno que les interesó no se olviden darse una vuelta por la web. Y dicho esto, yo me despido hasta la semana que viene. Si es que con estos calores no me he derretido en el transcurso de los 7 días. Hablando de derretirse, se pueden pasar por Patreon para darnos calor. O si están más fríos que mi monedero, pueden suscribirse al canal, danos un like y si os apetece, dejar un comentario. Todo sea para frugirnos al algoritmo de YouTube. ¡Gracias! 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 Los juegos, donde todo es información Donde todo es información